...y demás. Acá la pelota viene por adentro, la va buscando en el círculo central, 22 minutos 0 a 0, marcador de Simaco. No hay goles y como decía Guillermo Lorenzotti, el partido es muy discreto, pero en plaza va a ver qué pasa con esta. Para mí es penal, para mí es penal contra Sur, para mí es penal contra Sur, correcto, lo enganchó el futbolista Suárez. Lo engancha Suárez a Leandro Sur, que escapó por el costado izquierdo. Hizo muy bien la gambeta larga, Leandro Sur cuando se fue a ir por la izquierda, para mí es muy claro el penal. No entiendo mucho las protestas, de repente Guillermo me puede de alguna manera sacar esta duda por qué protestan tanto. Pareció claro el penal cuando enganchaba a Sur en el área, tiro penal que va a tomar Plaza Colonia, Guillermo. Decíamos que los futbolistas de Plaza Colonia podían intentar atacar a la joven defensa que tiene Wanderers, muchos debutando. Y acá se nota eso que hablábamos, la experiencia. Leandro Sur que arremete ante la marca de Martín Suárez, el joven lateral derecho que puso en el fondo el bohemio. Hay que ver si lo termina tocando afuera o adentro, tal vez por ahí sea la propuesta. Pero el contacto, el contacto existe y es una falta, ya se le había ido Leandro Sur. Pecó inexperiente el futbolista Suárez, viendo la reiteración, sí, parece ser afuera del área finalmente la falta. El árbitro la sancionó adentro. A ver, dale, pensá, Matías, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Itami Sur. La falta es afuera, sobre la línea, pero es afuera, el futbolista cae adentro por la cercanía. Para mí es afuera. Bueno, muy bien, hay penal que va a tomar Federico Pérez, la dio adentro. Daniel Rodríguez invitó penal para Plaza. Le va a pegar el número 13, Federico Pérez. Abre los brazos el arquero Mauro Silveira. Va a llegar Pérez, 24 minutos, va el zurdo el capitán, llegó, tiró, gol. Gol de Plaza Colonia, la tiros y a la derecha, entre la mitad del arco y el palo derecho. A media altura Federico Pérez que después va y de alguna manera saluda y le dedica el gol al cartel donde está la fotografía de Franco Acosta detrás del arco. Federico Pérez contra el palo derecho para poner el primero, 24 minutos, plazo, le gana Wander 1-0. Era más Plaza Colonia sin ser nada del otro mundo, pero quería más, se lo notaba más incisivo, llegando sobre todo por los costados, algo que es característico de este equipo de Plaza Colonia, pero no se podía anteponer a un joven y golpeado a Montevideo Wander. Bueno, la primera que atacó a fondo, pecó inexperiente el juvenil, lo faulió al futbolista Patablanca, Patablanca, el árbitro, de forma polémica, sanciona penal, cambia por gol Federico Pérez y se pone en ventaja Plaza Colonia 1-0. Hay que ver cómo administra esta ventaja. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, el pelotazo largo desde el campo del equipo de Pérez para tirar la pelota al córner. Desde su propio campo del equipo de Plaza, el pelotazo largo la tiró el córner Wander. Hay tiros de esquina desde el costado derecho, le quedan 19 minutos, 18 y monedas, concretamente el tiempo reglamentario. Está ganando Plaza para 1-0. Era un partido discreto en el Plano de Colonia que abre la decimosegunda fecha del torneo de clausura. Viene el centro, cabezazo, segundo palo, puede venir el gol de Masi. ¡Ah! ¡Gol Rizzo! ¡Gol Rizzo! ¡Gol Rizzo! ¡Gol de Plaza Rizzo! Rizzo en las alturas, el grandote ganó la segunda pelota. Vino el centro desde la derecha, le peinaron en el primer palo. Creo que la cosa fue entre los zagueros, que fue el primer palo para peinar Federico Pérez. Pelota colgada en el segundo palo, se altró el grandote Rizzo. Le dio de cabeza en el área menor, donde hierve la cocoa para vencer al arquero Mauro Silveira. Y a los 27 minutos, marca el segundo plazo, le gana en el Prandia Wander 2-0. En el mejor momento de Wanderos en el partido, cuando el boime había crecido, intentaba llegar también por la igualdad. Bueno, dos cabezazos en el área, son gol, no hay con qué darle. La peinaron en el primer palo y se suspendió en el aire. Rizzo, la verdad, se mantuvo levitando un par de segundos para poder cabecear esa pelota y mandarla al fondo de la red. Nada que hacer para el arquero Silveira. 2-0 en su peor momento del partido, pero en definitiva los goles hay que hacerlos. ¡Plaza le gana Wanderers! ¡Hábitab, hacemos la vida más fácil! Tiro libre que va a tomar plaza detrás de la pelota, está Kidd. Atención que le puede pegar el número 14, que ya tuvo uno en el primer tiempo que estreció la barrera. Va a buscar de una posición más cejada, algo más oblicuo, remate de zurda. Pero también puede ir a bi-derecha, atención, es peligroso. La pelota menos de un metro del área mayor, volcado contra el vértice del área. Viene el remate de Kidd, tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia Facundo Kidd! Facundo Kidd, una bola seca al decir de los brasileños. Vino el tiro libre, le pegó de zurda. La pelota pasó, la barrera y cayó seca abajo contra el paro izquierdo para anidarse en el arco. Y para decretar el tercero, Plaza Colonia sigue goleando, sigue subando. Sigue creciendo en su casa, vuelve a ganar en el Prande. Plaza 3, Montevideo Wandercero, Facundo Kidd, un golazo de tiro libre. Tercer tanto de Plaza Colonia en el partido que no se ajusta a lo que fue el trámite. Por supuesto, estos tres goles de diferencia es muchísimo para lo que vimos en la cancha. Tal vez uno y la victoria para Plaza hubiera sido lo justo en definitiva. Llegan los descuentos, un gran remate de Facundo Kidd. La pelota abajo contra el vertical izquierdo, nada que hacer para Mauro Silveira. Había tenido un tiro libre en Plaza en la primera mitad. Lo pateó Ramiro Quintana. Bueno, en esta se lo dejaron a Kidd, en la anterior estaba parado. Termina marcando el gol, 3 a 0, es mucho para lo que fue el partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Termina dulce, para crecer.